Aunque la vida se me escape en esta mente, aunque pase lo que pase, te amaré, y te amaré. Porque el amor más dulce que el alma, porque el amor es tu egoísta y abraza, y es por eso y mucho más que te amaré. ¿Le puedes darle un gran abrazo? Dame su abrazo. Dígale cosas bonitas en su oído. Dígale todo lo que lo sientes. Y amaré mientras las fuerzas me acompañen, y amaré desde tanto en su ojo tan tesón, Te amaré la ternura de la noche, te amaré entre las pruebas y el dolor, te amaré aunque la tierra se concuerda, aunque todas se desprecien te amaré. Aunque la vida se me escape lentamente, aunque pase lo que pase, te amaré y te amaré porque el amor nos dulce y pica el alma, porque el amor es fuego y a ti eres mi marido. Ay, qué lindo es el amor, que el amor es fuego y a ti eres mi marido. Amén. 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 Amén.